Hola, muy buenas, soy Mario y nada, comentaros un poco, ya que me toca montar las alburneras para un concurso, enseñaros más o menos cómo se montan, el tipo de montaje que yo hago y así poder sacar vuestras conclusiones y rectificarme en el caso de que me confunda. Voy a enseñaros un poco el material utilizado para el montaje de las alburneras que voy a utilizar, aquí tenemos las veletas, son de 4x20 caseras, ya que las de Conmi, Milo y todas estas no me gustan porque al final de una jornada muy intensiva se suelen partir. Luego tenemos un sedal de un 0,20, un 0,22 real porque marca un 0,20 pero en real es un 0,23 que yo lo utilizo para ponerle como unos 20 centímetros arriba para que sea la línea más rígida. Luego tenemos de línea madre un 0,16, luego tenemos los típicos plomos, el sedal de un 0,14 por abajo y utilizaremos un suero de Milo de alburno y nada más, deciros la caja de bajos mía que tengo preparada. Ya sé que las perlas no son cursos ni nada pero bueno, aquí en las pachangas todo vale. Bueno, comencemos ahora con la preparación de las alburneras. Bueno, pues yo comienzo siempre cogiendo, bueno en este caso voy a montar una alburnera, voy a montar una alburnera de 3 metros con lo que, bueno 3 metros 50 perdón y con lo que voy sacando la medida que le voy a poner de sedal rígido. Al ser de 3,50 le pondré sobre unos 50 o 60 centímetros de sedal rígido. Este sedal que hemos cortado se lo uno a la línea madre, la que os he enseñado antes del 0,16, se lo uno mediante un nudo de sangre o nudo de puente, como queráis llamarlo. Ahora os enseño como se hace el nudo. No sé si se apreciará apreciará muy bien el nudo en la cámara de cómo se hace, pero bueno, por lo menos lo intentamos. Cogemos el extremo que le hemos dado la vuelta y lo metemos por el principio. Lo agarramos que no se suelte y empezamos a darle vueltas con el otro. Lo metemos por donde hemos metido el primero. y cortamos. Siempre hay que lubricar el nudo porque este nudo a la hora de apretarlo te quema el otro. Se da. No sé si se apreciará, pero este es el nudo que queda. Este es el nudo de sangre o de nudo puente, como queráis llamarlo. Una vez hecho esto, procedemos a hacer la roseta para la unión con el Stomford o la unión del puntal, como queráis llamarlo. La típica roseta o lazada. Y la ponemos en la caña. Hay muchos que usan un sistema de dracon parecido al sistema de dracon en las alborneras. Yo también las tengo, ya que me resulta más fácil y tienes menos enrates en el puntal. Luego os enseño como es el sistema. La unimos, unimos la caña. Más o menos la distancia es una cosa muy personal. A mí me gusta siempre tener el alburno en tensión. Hay mucha gente que no lo desanzuela bien teniéndolo en tensión. Otros que sí, vamos. Eso es muy personal. Nosotros aquí en Zamora pues tenemos unos alburnos de media de unos 18 o 22 ramos. Con lo que dobla bastante el puntero de la caña y a mí me gusta tener personalmente la caña corta. Vamos, la línea corta que me llegue más o menos a unos 80 casi... Sí, 90 centímetros la línea para incrustarle el bajo. Ahí, más o menos. La manera de probar en casa es que es muy rotatorio. Yo la manera de probar los alburnos en casa, de cómo va a ser el peso y tal... Lo compruebo con una rana de diferente... Vamos, similar al peso, la sonda, al alburno. Así compruebas más o menos para preparar el concurso en casa y más o menos tenerlo... Lo que es similar a lo que va a ser la pesca. Bueno, hemos introducido ya la veleta de alburno. Como podéis comprobar, es una veleta casera, vamos. Y yo en particular me gusta ponerle un canutillo que no sea canutillo comprado. Ya que el canutillo comprado a medida del tiempo y tal, en esta pesca se destruye mucho y al final acabamos con el canutillo roto. Yo le pongo lo que es un cable, pero de un agujero muy pequeño y que tenga mucha capa de aislante, para que de esta manera no se parta. En particular me gusta siempre el canutillo que sea más grande que la quilla, ya que así evitamos muchos enrates en la veleta. Bueno, vamos a proceder a ponerle lo que es el bajo, el anzuelo mediante... Bueno, vamos a proceder a un invento, vamos, que lo utiliza bastante gente y a mí me ha gustado bastante. Y es el de poner lo que es un trozo de alambre, alambre por así decirlo, donde la roseta. ¿Qué evitamos con esto? Pues cuando por casualidad se nos parte un bajo o algo, hay muchas veces que la roseta se gira de tal forma que no encontramos el agujero para meterle otra roseta o el anzuelo y perdemos mucho tiempo en ello. Con lo cual, el invento que me han enseñado y lo llevo en práctica es el de, parece, os puede hacer gracia y tal con esto. O collares o algo, pero sí, con esto la particularidad que lleva es eso. Como podéis ver, lo que se utiliza es la argolla. Estas argollas pequeñicas que se ven es lo que se utiliza. Ahora os enseño el montaje de ello. Bueno, ya lo hemos quitado y lo que queda es esto. No sé si puedo apreciar muy bien, ya lo caí. Pero lo que es, es esto. Y ahora procedemos a montarlo en el bajo, bueno, en la línea madre con un nudo normal. Y ahora procedemos a montarlo en el bajo, bueno, en la línea madre con un nudo normal. Y ahora procedemos a montarlo en el bajo, bueno, en la línea madre con un nudo normal. Esto quedaría de tal manera que quedaría así. No sé si lo apreciáis. Y la particularidad ahora mismo la se tiene. A la hora de meter el anzuelo es tan fácil y nos evitamos de los problemas que os he dicho anteriormente, como meter el anzuelo. A la hora de meter el anzuelo es tan fácil y nos evitamos de estuar con las medidas de aplicación self-yigiene. ha habido un problemilla pero no no suele pasar metemos el anzuelo y listo la verdad tarda mucho pero no se suele tardar nada en competición es un sistema que te ayuda a ganar unos segundos bueno ahora os enseñaré a plomear el flotador pero vamos tampoco tiene gran cosa la única diferencia si con otra gente que haya visto es que a mi me gusta en particular plomearlo mucho 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 el flotador pero para ese caso de plomearlo mucho hay que plomearlo siempre con el cebo puesto en el anzuelo ya que en esta pesca al tener la veleta con fibra con fibra con vidrio con antena de vidrio pues nada un gramo te puede marcar hundir mucho la veleta uy un gramo un miligramo te puede hundir mucho la veleta o dejártela muy arriba bueno pues ya hemos plomear la veleta como os he dicho anteriormente con el gusano y puesto pues ha consistido de 3 y 3 6 7 8 9 plomos del 7 y uno del 11 ya que no me quedó calculado del todo y nada es eso mirad a ver que si queréis os enseño como ha quedado plomeada pero vamos eso es a particulares de todos no se si se apreciará se aprecia muy mal por lo que estoy viendo pero es eso esto es todo mas o menos de como montar una alburnera o pardillera como queráis llamarlo y nada daros las gracias a todos los usuarios por el buen trabajo que estéis haciendo en el foro la verdad es digno de admirar el comportamiento vuestro que no se está evitando de muchos problemas a la hora de trabajar porque como lleváis como veis a cabo el trabajo que estamos haciendo sobre todo Luis y Luis mi gran compañero es un trabajo bastante duro que nos quita bastante tiempo libre y tal pero merece la pena solo por estar por estar comunicados con gente como vosotros muchas gracias y un saludo y un fuerte abrazo y un saludo